Amigos, sean bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión, amigos, vamos a hablar acerca de la distribución que colocamos aquí para tener nuestro lavabo, nuestro WC y nuestra coladera para la regadera. Anteriormente, amigos, todo este espacio desde esta parte hasta aquella orilla era un baño completo, por lo que el WC estaba en esa parte. Entonces, de este lado era como para una tina de baño, pero amigos, es mucho baño para un departamento pequeño, porque obviamente aquí vamos a repartir el sanitario con la habitación y de este lado, amigos, nuestra sala. Esta puerta, amigos, la abrimos en un video anterior. Abrimos esta puerta. De este lado, amigos, va a ser como tipo sala, comedor. Pues, obviamente, vamos a quitar ese muro de ahí. Es un muro falso. Igual lo vamos a retirar, pero vamos a lo que venimos, amigos. Aquí, amigos, había una coladera en esa parte. Como pueden ver, se rompió toda esa parte para poder sacar esa coladera que estaba ahí. Ahorita se las voy a mostrar. Es esta coladera. Esa coladera estaba colocada en esa parte. Entonces, lo que hicimos fue romper un poco, sacar esta coladera. Posteriormente, a esto, amigos, se colocó un codo con una salida de dos para recibir aquí una coladera universal con toma de dos. Posteriormente, se colocó un tubo de cuatro pulgadas con otro codo, amigos, para el WC. Y ahí tenemos otra salida de dos, amigos, que nos va a mandar a nuestro lavabo o la toma del lavabo. Esto no lo permitió, amigos. ¿Por qué? Porque el piso original va hasta esa altura y, como pueden ver, eso que está ahí es el cimiento nada más. Entonces, pues nos permite, amigos, que podamos instalar otra nueva distribución de nuestra tubería. Si el piso original hubiese estado hasta esa parte, pues sí hubiésemos tenido que romper todo el piso para poder hacer una nueva distribución. En este caso, ¿no? Como estaba hundida esta parte, pues nos dio la oportunidad de poder distribuir nuevamente nuestros accesorios de baño. Y, amigos, todo el desperdicio que salió de esta barda, pues se colocó como rellena, amigos. Posteriormente, a esto se le va a bajar un poco más, unos dos centímetros más abajo, para que el piso, pues, quede un poco más grueso y no se llegue a estrellar. ¿Qué hay, por favor?